Juan de Ávila, bienvenido al estudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Bien, pues hoy con un tema interesante, vienen las compras por internet. Está ahorita vigente el hot sale que termina el 31 de mayo, es decir, el viernes. Sí. Y el hot sale empezó en el 2014, ya habíamos hablado de él aquí. Es como el buen fin. Es exactamente el buen fin, pero exclusivo para tiendas por internet. Sí. También hay que ver que en este momento aprovechan muchas personas para poner ofertas, unas medio piratonas y otras reales. Entonces, mis recomendaciones de hoy están basadas en el sitio con más prestigio de internet, o sea, con el lugar más seguro. Puedes comprar en cualquier lugar en internet, pero yo hice mi estudio o mi investigación en base a Amazon. Ajá. Esta sección no está patrocinada por ellos, pero si nos están oyendo y le quieren entrar, aquí estamos dispuestos. Luego les mandamos las tarifas. Luego les mandamos las tarifas. Pero la verdad es que yo he tenido la oportunidad de comprar ahí y llega todo muy bien, llega muy rápido y todo funciona de maravilla. Sí, 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 sí. Entonces, por eso me... Es lo más seguro, ¿no? Sí, es lo más seguro. O sea, aquí lo único que pudiera pasar es que la paquetería tuviera un accidente y de todas maneras te lo reponen. Entonces, por eso les recomiendo este lugar. Y también hay que recordar que ahí viene el Día del Padre. Entonces, pueden aprovechar alguna oferta. ¿Es el segundo o el tercer domingo de junio? No, pues yo también no tengo ni idea, fíjate. Pues es que a mí como no me lo festejan... Pues, fíjate, qué contraste, ¿no? Sí, sí. El Día de la Madre todo el mundo sabe. No, 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 lo sabes con 15 horas de anticipación. No, pues es el segundo o el tercer domingo de cada mes. Pues a ver, ¿cuándo? Bueno, en fin, ya viene. Yo creo que tengo la fortuna de tener a mi papá, pues la verdad lo festejo todos los fines de semana. ¿Qué cumple años? ¿Cuándo? ¿Dónde está? No, cumple 80. Ah, 80 años. Sí, 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 pero ya quisiera yo llegar a los 45 como él está ahorita a los 80. ¿Pero él sigue trabajando? Sí. Ah, pues sí está la clave. Sí, empezó a trabajar, dice que a los 11 años, dice... Es que el día que te retiras, se te vienen los años encima. Sí, a mí siempre me decía, ya te fuiste a la escuela, no, ahí voy, vas tarde, dice, yo estoy desde los 11 años trabajando. Bueno, la historia es siempre, ¿no? El ejemplo del padre, que ahí está trabajando todo. Ahí está trabajando, sí, ya le han dicho tres veces. Antonio, Antonio de Ávila. Ya le han dicho dos, tres veces. Antonio de Ávila, 80 años. Sí, oiga, ya deje el trabajo, no, 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 de aquí a la tumba, dice, ¿no? Sí, se la pasa muy bien. ¿Qué nos vas a recomendar? Entonces, las recomendaciones son... Voy a empezar por el celular, que es lo que todo el mundo anda buscando y lo que repunta en las ventas por internet. Es el Xiaomi Redmi Note 7. Ay, pues sí que ibas a recomendarle el Huawei. No, fíjate que ahorita lo vamos a dejar para otra ocasión, el Huawei. No tiene nada de malo Huawei, pero por el momento, si no lo han comprado, mejor no lo compren. Entonces, recomiendas el Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 7. Tiene 4 GB de RAM y 128 GB de espacio. ¿Por cuánto crees? A ver, no sé. 5,300 pesos. Ah, no sé. O sea, sí. O sea, trae un buen descuento. Sí, trae un descuento de un poquito más de mil pesos y... ¿Pero quién da en cuánto? En 7, 8, ¿no? En 7, 8 mil pesos. Y aparte, en la página está en 6,200 y tiene su descuento y te sale en 6,300. O sea, 950 pesos de descuento. Y aparte puedes comprar, particularmente en Amazon, puedes comprar hasta 24 meses sin intereses, lo cual lo hace doblemente atractivo. Otra cosa que está también ahí muy atractiva son las bocinas, estas Bose Soundlink, se oyen muy bien. Es decir, se van a encontrar una gran variedad de productos. Si hay alguno que no encuentran o que andan buscando, si me mandan un WhatsApp, yo con mucho gusto les paso el link de donde lo pueden comprar. Me investigo que sea un lugar seguro, vamos, que tenga buena reputación. Y ya le paso el link a los radioescuchas con muchísimo gusto. Les voy a recordar mi WhatsApp, que es el 6677967719. Otra cosa que me encontré es un desarmador de 24 puntas de Xiaomi Ouija. Esta empresa alemana de desarmadores, también 450 pesos. O sea, puras cosas de mucha, mucha, mucha calidad, funcionan perfectamente. Hay drones, hay todo lo que ustedes puedan imaginar. Lo que quieras, ¿no? Lo que quieras, ¿no? Imaginar. Me dice, ¿el mercado libre no es confiable, Juan? Sí es. Pero hay que ver con qué comprador, con qué vendedor en este caso, ¿no? Tiene a veces mejores precios, Amazon. Amazon, sí. Y vamos, son los líderes, pero Amazon es la tienda más grande del mundo. Bien, ya se nos admira el tiempo. Me dice, ayer me hicieron una compra de Amazon, vi unas cosas que me gustaron, las pusimos en el carrito y cuando me las pensé ya se había realizado la compra, cosa que yo no hice. ¿Qué pasaría? Pues seguramente le dieron click sin querer o le dieron regresar, pero ya se las cobraron. No, no me dice si se las cobraron. O no, me dice, quiero comprar un celular de 10 mil pesos, tengo ese presupuesto para hacer un regalo a mi papá, ¿cuál me recomiendas por 10 mil pesos? Pues, si su papá es usuario de Android, el Xiaomi definitivamente, o sea, y con los 10 mil pesos le puede comprar el celular, la bocina y la funda y el templado y todo. Le compras el celular, le das a una feria. Ah, anda. Mejor. Que le de 5 mil pesos y el celular, yo creo que ese es un excelente regalo. Me dice, Amazon no tiene buenos precios y cosas de temporadas pasadas. Bueno, pues. ¿Quién sabe qué buscaría, no? Sí, exactamente. ¿Quién sabe qué buscaría? Bueno, por favor, tu WhatsApp de nuevo, quiero mandarte un celular. Con muchísimo gusto. ¿Me lo va a mandar a regalar o me lo va a mandar a reparar? No, yo creo que te lo va a mandar a reparar. Ah, ok. Es el 6677967719. Eso es. Dice, ¿ya regalaste la bocina? Sí, ya, ¿verdad? Ya, la de YouTube, ya, pero hay otra por Instagram. Muy bien. Ah, sí, traes una por Instagram. Sí. No, está de remate, Juan, está arreglando todo. Estuve siguiendo varios artículos con anticipación, compraron un hot sale y resulta que ahora están más caros, pero anunciado con un supuesto descuento. Fíjate que Luigi, un radio escucha, me mandó un link de un dron en particular, que el lunes costaba 10 mil pesos y sí, el martes costaba 12. Y te dan un descuento. Y le daban un descuento y le quedaba como en once, hace cuenta. Entonces, eso sí se basa en ley de oferta y demanda, pero pues es medio... Pero son malas prácticas. Son malas prácticas, sí. Aprovechando... Por no decirles tranzas. Bien, bien, el hot sale. Bueno, aprovechando el hot sale. Muchas gracias, Juan, como siempre. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y nos vemos aquí el próximo miércoles con algún tema de interés que ustedes dictan. Claro que sí, y vamos a ver qué dice la audiencia. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Gracias!